Le damos la bienvenida a... Ya que estamos hablando de música, de fin de semana y demás. ¿Quién nos visita hoy? Sí, claro. Venga, Nico. Hola, Paul. Buenas noches. Impecable. La facha que tiene, eh. Temo que tengas calor con eso acá. Sí, enorme. Ah, muy bien, muy bien. Ponete cómodo. Hacés cuenta que llegás al restaurante y la carta ya se anticipó. ¿Se pueden pedir cosas también? Se pueden pedir cosas. Se pueden pedir cosas, sí. Todo esto es comestible de verdad. No hay nada plástico. Muchas gracias, muchas gracias. Yo ya a esta hora no como. Claro. A esta hora duermo, en general. En general. Pero ustedes ya veo que es como la... Bueno, la costumbre. Es la sobremesa. Es la sobremesa. Claro. ¿Y a quién le repasás los textos que componen la música? ¿De día? De manera diurna, sí. Ahora, con la madrugada, entonces, la usás para dormir. Siempre. ¿Siempre? ¿Jóven, de chico también? No, 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 no. No. Bueno, en un momento empecé a descubrir mucho que me gustaba despertarme muy temprano. Sí. Y disfrutar el día. Es que es clave. Y en la adolescencia me gustaba más la noche que el día. A mí me pasa, me pasan ambas cosas. El fin de semana pasado, o no, el anterior, el domingo me desperté temprano para ir a jugar al tenis. ¿Temprano qué es para vos? Nueve de la mañana. Ok. Pero me había acostado a las seis de la mañana. ¿Pero porque habías estado acá? No, no, había salido. Ok, ok, ok. No era el plan. No fue el mejor partido de tenis tampoco. Perdí. Pero otras veces gané. Pero a lo que voy es cuando me desperté a las nueve y iba en bicicleta a jugar al tenis. Y dije, ah, mirá qué lindo todo es. Es maravilla. Pasa que después también me pasa lo mismo a la noche. ¿Te gusta también? Claro. Pero aunque me quede en casa, ¿eh? Me quedo viendo una serie, me quedo leyendo. Es como que me gusta la... Bueno, el hecho tal vez de hacer un programa de lunes a jueves. Madrugada de lunes a viernes. Domingo a jueves. Cambia todo. Yo durante seis u ocho meses, no sé, estoy hablando del año 95, creo, una cosa así. Hice un programa de radio que era de tres a seis de la mañana. Claro. No todos los días, lo cual era más difícil porque era dos días o tres por semana. ¿Y cuando te acostumbraste a descansar? Al otro día era otro día distinto con horarios distintos, pero sí, sí, sí. Ese era el jet lag, viste, cuando no... Absolutamente, vas en otro... Y cuando llegás a tu casa hasta que bajás y ya se te hace... Yo aprovechaba, salía del programa, me iba a la casa de mi padre, buscaba a mi hermanita y la llevaba al colegio. Claro. La despedía en el colegio a las siete y media, ocho de la mañana y de ahí me iba a dormir. Claro. O sea, utilizaba acostarme tarde para llevar a mi hermano al colegio durante casi un año y que fue una belleza. Mirá qué lindo. Bueno, eso tuvo su lado positivo entonces. Sí, también hacer ese programa en ese horario era... La madrugada tiene algo lindo. Sí. Para hacer... ¿En qué horario vas a estar? ¿A partir de la semana que vienes? Sí, de 23 a 24. Y la noche... Lindo horario. Me encanta. Sí. Sí, sí. ¿Vas a contar dónde así? A partir del martes próximo en AM Nacional voy a estar haciendo un programa que se llama Interior. Un programa que el año pasado, junto con Productora 30, que es quien produce también ahora para radio, empezamos a producir este programa que es un programa de entrevistas a músicos. Hicimos 8 o 10 programas de entrevistas a Miguel Cantilo, a Daniel Melero, a Ana Prada, a Dayan de Noir, a Tito Losabio, a Nito Mestre, a Baglieto. Y la verdad que fue hermosísimo. Yo hace... Recién cuando entraba acá, pensaba hacia cuánto había hecho un programa que se llamó Volver Rock. Sí. Y fue del 98 al 2000. O sea, tres años. Los primeros dos años fueron acá. Lindos años. Vos volviste igual. Sí, un año acá, pero hubo toda una situación medio conflictiva y decidimos alejarnos los que estábamos conduciendo ese programa, pero yo siempre defendí la idea del espacio para la música en la televisión y no que fuera un espacio en donde uno como músico pudiera ir a hablar de lo que estaba haciendo y tal vez en medio de la conversación la charla se cortara para que te enseñaran a hacer un bizcochuelo, digamos. No, eso acá en la noche no pasa. Que tuviera como un lugar concreto para la música. Y Volver Rock fueron esos años de eso, un espacio para la música. Y esto fue acá. Entonces, yo siempre, después de eso, seguí buscando el espacio para hacerlo con el EP, que fue un programa que hicimos para la TV, que salió por TV Pública, pero lo hicimos con Lisandro Ruiz. Un programa que hablábamos de discos. Hablábamos de discos y lo que sucedía cuando ese disco era concebido, grabado, editado y lo que sucedía coyunturalmente en la Argentina y en el mundo cuando esos discos salían, ¿no? Y junto con Productora 30, que venimos haciendo un montón de proyectos juntos, uno que se llama Embajadores, que es un programa de viajes por distintos destinos. Un programa que se llamó Fantasma de la Política, que salió por Canal A. Pensando en distintos proyectos y programas, Andrea me propone hacer un programa de música y ahí nace Interior Entrevista, que tenemos esos programas colgados en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué Interior? Yo tengo un disco mío, que es mi segundo disco solo. Después de muchos discos como baterista, empecé a componer mis canciones y empecé a grabar mis canciones y empecé a editarlas. En un momento ese disco que estaba terminado, pero no con la idea de ser editado, fue editado, se llamó Comienzo y el segundo disco que edito se llama Interior. Porque en la música siento que voy, digo lo que pienso yo, Nicolás, en la actuación, que es otra de las cosas que me gusta mucho hacer en la vida. Te pone a hacer un papel, claro. Exacto. En la música soy realmente... ¿Qué libertad te das para ser el interior, el Nicolás, y también tiene una libertad no ser vos? Absolutamente. Bueno, la libertad de dejar de ser un rato vos, que es como un regalo del cielo, digamos. Poder jugar a él, no sé, a un villano o a lo que sea. Totalmente. Es una maravilla. Es un juego también. Lo que pasa es que en las canciones que yo compongo y en lo que escribo hablo de mí. Y entonces voy muy al interior. Y en el clima que se genera con la melodía que buscás también, claramente. Absolutamente. Sí, sí. O sea, para mí la letra... Inclusive, estamos haciendo Volver Rock, pero lo hacíamos desde Colonia, de los estudios ahí cerca de la cancha de Huracán. Y me acuerdo que lo estaba entrevistando a Gustavo Cerati. Y Gustavo me dijo que para él, que él no le daba tanta importancia a la palabra. Que le daba más importancia a la melodía que la palabra tenía. Claro. A cómo sonaba. A cómo sonaba la palabra y cómo esa palabra entraba en la melodía que él había escrito, ¿no? Que le había pensado, que le había imaginado, que le había compuesto. Después, con los años, esa palabra a mí me reverberó mucho lo que él me dijo. Pero creo que la lírica de Gustavo Cerati es maravillosa, única y es tan perfecta como otras. Pero digo, yo me detengo mucho en una palabra, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo tenía un diccionario o palabras favoritas que a él le gustaba, que iba anotando. Y me acuerdo...